La tierra, la tierra, la tierra de España A galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar A corazón suena, resuena, resuena La tierra de España en la cerradura Galopa, jinete del pueblo, caballo cuatralbo, caballo de espuma A galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar A galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar Nadie, 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 que enfrente no hay nadie Que es nadie la muerte si va en tu montura Galopa, caballo cuatralbo, jinete del pueblo Que la tierra es tuya A galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar A galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar